¿Qué es lo que tiene que pasar para que nuestras autoridades se apliquen para evitar que una tragedia se registre durante los fines de semana, cuando cientos de personas se reúnen en estacionamientos de centros comerciales y parques públicos a realizar maniobras acrobáticas extremadamente peligrosas en vehículos? Esta actividad no regulada, y que parece a nadie importarle sobre el riesgo que representa, ha cobrado auge principalmente en el estacionamiento de un centro comercial en la avenida de las Torres, también en la zona de El Chamizal. Allí, decenas de vehículos practican desde los llamados ceritos, que es poner a girar a altas velocidades los automotores, hasta arrancones, reuniéndose cientos de hombres y mujeres jóvenes, aunque también se ha detectado la presencia de niños. Aunque la Coordinación General de Seguridad Vial cuenta con el operativo Rápidos y Furiosos de manera permanente, este no se aplica con regularidad, de ahí que las reuniones sigan presentándose cada fin de semana. Los rápidos y furiosos son otros y cada vez lo son más. Y no está del todo mal que se quiera buscar diversión, pero en estos casos donde la vida de las personas está en riesgo, al carecerse de las medidas de seguridad mínimas, es cuando ya comienza a hacer ruido el asunto. Años atrás se habló de la posibilidad de construir un autódromo para dar solución a este asunto. Sin embargo, como ocurre en muchas de las ocasiones, nada pasó, y en cambio estos eventos clandestinos siguen en auge. Ya se han presentado riñas, se consume alcohol entre algunos de los que acuden, además de que en los mismos operativos que ha hecho la Autoridad Vial, se han presentado agresiones contra los agentes. Y ni hablar de los choques provocados por conductores que pierden el control de sus unidades o de las personas que resultan lesionadas, por atropellos o al intentar hacer faramallas en los vehículos. Y como por lo visto, no hay autoridad a la que le interese poner fin estas prácticas o al menos regularlas. Seguirán las piluetas y acrobacias por parte de automovilistas inconscientes al volante, pasándole por encima a cuando Juarense se les ponga enfrente. Por lo pronto solo le resta a los ciudadanos cuidarse, y a los padres de familia cuidar a sus hijos, no nos queda de otra.